De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, ¡qué paz y qué seguridad tenemos! De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivan dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros para que, cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, donde les enseñaba los sábados. Ellos quedaron admirados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, el cual se puso a gritar a voces, Déjanos, ¿qué hay entre ti y nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Viniste a perdernos? Sé quién eres, el santo de Dios. Entonces Jesús le increpó diciendo, Calla y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. El miedo se apoderó de todos y se decían unos a otros, ¿qué palabra es esta que con potestad y fuerza manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región.